Chichimonete 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 Que no se lo que significa, pero vaya Chichimonete 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 Bien Habreis encontrado No te puse Chichimonete por si acaso No han hecho la traducción Bueno Lo que iba a decir Ese juego, aquí hay muchísimas referencias Lo habréis encontrado Muy bien, pues ya está Voy a explicarlo Espera un segundo, antes de eso Esto de los colores Si alguien tiene problemas de visión Es como fundamental Ahí este desmorado Ahí, este que se está cayendo Eso es imposible Sí, pero es que Yo creo que cuesta trabajo leerlo Ni desde aquí lo leo Mario, ¿tú qué estás haciendo de de aquí, abogado del diablo? ¿Qué es lo que pone...? ¿Qué es lo que pone aquí? ¿Qué es lo que pone aquí? Pues acércate, Mario Acércate que queramos enterarnos Todos los integrantes Si todos los integrantes han subido a la torre hay peligro de caerse debido al peso que suelta el equipo de abajo en la espalda Muy bien Eh, pues quédate en un sitio que puedan leerlo Es que aparte hay que poder leerlo de verdad Y con esos colores es muy difícil En relación con los dibujitos Pues bueno, si ponéis que unos van, unos vuelven Como más Movimiento mejor Pero lo ideal de este juego es que veamos Algunas veces se pone aquí como peligro Lesión o algo de eso Pues puede ser porque puede pasar Y los tiempos seguro que no están bien Porque dentro de objetivos no creo que todo el rato estén cumpliendo los objetivos Y los objetivos Eh... Motores no están bien Se diferenciarán en función de la posición De los jugadores Puede estar arriba Aquellos que se encuentren debajo tendrán que ser fuertes Eso no es un objetivo bien formulado Tenéis que formularlo empezando con un verbo en infinitivo Y luego no vemos ni los objetivos de consecución ni los objetivos meta ¿Vale? Faltarían gráficos de movimiento Y los... Y los... Y los gráficos, sí, sí, que tendrían que poner movimiento Eso de atacar en defensa, eso seguramente Y tendrías que haber puesto, pues eso, más movimiento dentro de... ¿Vale? Y deciros que las flechas se hacen solas Que es que le dais aún eso Y... Y os la pone sola la puntita de flecha y todo Pero vaya, que os es nada más que coger un ratillo Poneros cinco minutillos y lo hacéis ¡Venga! Vale Pues este juego se hace en dos equipos Me voy a explicar como... Bueno, los juegos hacen cuatro, pero son dos Pero casi, mira, con el tiempo que tenemos casi Si lo explicáis al mismo tiempo que lo hacéis con el ejemplo de alguno Es casi más Vale, pues que se vengan cuatro y otros cuatro Ya Ya Vale, pues tú te tienes que apoyar en la pared No, tú Ven que te voy a hacer traveso Vale, entonces Los de... Eh... Tenéis que ir poniendo... O el primero tiene que meter las piernas aquí ¿Las piernas? En la cabeza Y los demás igual Cogíos así, fuertes Fos, ahí de... ¡Aire! ¡Aire! ¡Pero esto qué es! ¡¿Qué es?! ¡¿Qué es?! ¡¿Qué es?! ¡Aire! ¡No! ¡No! ¡La cima es el tiras! ¿El tiras? ¡No, eh! ¡La rica me va a dar un loso! ¡¿La izquierda la izquierda?! ¡¿Has echado el acierto?! ¡¿Has echado el acierto?! ¡¿Has echado el acierto?! ¡¿Has echado el acierto?! Ahí, ahí, cachao. Ahí, ahí, cachao. Lo veis, ¿no? Pues el otro equipo ya puede ser en la cabeza. Lo que tiene que hacer es derribar esa torre. Oye, tengo que quitar. El otro equipo tiene que derribar esa torre. ¿Cómo lo hace? Pues tiene que saltar como un potro. Y se tienen que tirar la espalda. Este juego es de brutos porque es de abuelos. Entonces, ¿verdad? Es que es de mapijo que soy. Es de ruda. Entonces, se tienen que ir tirando, pero a persona por espalda. Yo os recomiendo que os tiréis aquí porque como os tiréis aquí en el cuello... Entonces, los que se suben tienen que ir llegando a estar más lejos. Y uno por persona. Tampoco os podéis tirar a los más débiles. En plan, si hay una niña, no os tiréis el que más pesa, ¿sabes? Y luego, el equipo de arriba... Si el equipo de arriba se ha subido completo y no los ha tirado, tienen que intentar ganarles mediante... Diciendo... Churro, mangotero, media manga. ¿Qué? No, que es que hay diferentes formas. Ya, otro peso, pluma... No, es que uno, por ejemplo, es... Churro... Pico, terno. Pico, terno. Vale. Bueno, supuestamente el primero que está ahí tiene que elegir. Se toca el hombro, el codo o la mano. Y los de arriba tienen que hacer lo mismo. Y si coinciden, los de abajo se cambian por los de arriba. Pero si no coinciden, el de abajo con el ladrillo, se acierta, se vuelve a hacer otra vez la ronda con los que están abajo. ¿Vale? Y los que están arriba no pueden tocar el suelo. También tienen que mantener el equilibrio. ¿Hacemos una prueba? Venga, vamos. Animad a todo el grupo, que va. ¿De verdad? Tú eres mío. Yo tengo lo que... Yo tengo lo que... Yo tengo lo que... Yo tengo lo que... Hacerlo condena. Esto es una barbaridad. Te acabo de comer. Puedo calentar las piernas. Supuestamente el primero que saltes, pues eso es lo que se hace que saltar. Tienes que saltar, No, 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 no. Tienes que saltar aquí. Últame embarazada. Al placesita. S elections, 17. No, no, no. No, no, no. pero que tú no podías moverte tú tenías que haber Y muchas veces, prácticamente, lo que hace es pensar que se quita. Pero venga, poned abajo. Amén. Qué haría ya. No es un placer. Ayúdala la vida con la uniforme, ¿verdad? ¡Venga, venga, venga. ¡Venga, venga! En el mar, venga, venga. Esto, Andrés, lo hace mucho. Esa fue, se nos arranca. Esa fue, se nos van a ir a tomar. Venga, venga, venga. Pero no es porque no pudieras a correr. Es para que no se te enganchases. Vale, el sistema de puntuación funciona de esta manera, los que están abajo, que tienen el rol de los burros, esos no pueden puntuar, solo tienen la opción de cambiar de rol. Y los que están siendo los jinetes, cuando tiren a los burros van a puntuar un punto. El que gane dos puntos pasa de ronda y se enfrentan los dos ganadores contra los dos perdedores, se hace un run. Equipo, tres manos, pero es broma. Sí, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos. Me debes dar la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tienes casi una clase de fútbol ahí yo ahora? ¿Sí? Hay un poco más. Hay que tener que organizar la de fútbol, ¿no? Y en los de todos los motores, todos los motores. Un minuto. A las menos cinco, probablemente, igual que todos los demás. Déjame que lo oiga. ¿Vais a empezar ya o no? ¡Venga, vamos! ¿Qué se pasa? ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Andrés, ¿puedo saltar? ¡Qué lástima! ¡Ah, mira, aquello está... ¡Esto es fatal! ¡Qué lástima! ¡Me está a correr! ¡No! 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 Pero escúchame, Alonso, el tío más fuerte va a ese y pone el primero que no llegue a nadie. Pero a mí me ha dicho Andrés, a mí me ha dicho Andrés, ponte el primero y yo me he puesto el primero. Porque pensábamos que iban a saltar más. ¡No nos ha saltado nadie! Porque no salta la gente. Escúchame, pero si... Ah, pero ¿en qué hay que saltar? Ni han saltado ni... ni han empezado a saltar ni han hecho nada. Dios sabe, eso es una pegación, marasco. Pero te trajo la hostia allí, tío. ¡Eh, mirá! ¡Eh! ¡Eh! La simulación de este juego ha estado muy mal, ¿eh? ¡Eh! Vamos a poner Daria ha saltado... Poco, poco. Bueno, me ha saltado la última, ¿no? ¡Venga, hasta el próximo día! ¡Venga, hasta el próximo día!